Entre otros resultados de la jornada disputada en la cancha del barrio La Floresta de la Comuna 3 está el de la goleada que le hizo el equipo de La Floresta a Unión Magdalena 5 goles por 2. Bueno ya este es el cuarto hexagonal de mayores de 50 años donde ha sido todo un éxito porque la gente no se ha quedado sentada en sus casas para cambiar la forma de ser, el sedentarismo, vamos a jugar, vamos a jugar ya la cogemos más relativamente recreativa. Queda pendiente según los organizadores jugar este fin de semana el compromiso entre el abuso y el combo echone. Destacado ahorita de 50 no, ya hay un destacado que es el anterior campeón que es el combo echone y Unión Magdalena que está bastante reforzado y ganó 4-1. Los partidos de este torneo plus 50 donde participan las glorias más antiguas del fútbol barranqueño retomarán este fin de semana en el escenario deportivo. Se espera el 20 de enero próximo conocer al ganador de esta justa que dio inicio el pasado 2 de diciembre y en la que participan 6 equipos.